y bien entonces yo soy juan carlos y te presento entonces en la sesión número 8 de este capítulo de word básico el día de hoy vamos a ver todo lo referente a imágenes si no me equivoco también símbolos vamos a ver un poco bueno que hacia el final si no me equivoco bien entonces comencemos nuevamente con esto sí a ver imágenes sesión número 8 bien como te dije no el día de hoy vamos a ver todo lo referente a imágenes es por ello que primero que nada debemos ubicarnos en el menú insertar sí y aquí está el menú que vamos a ver el día de hoy aquí está por ejemplo la imagen de insertar imágenes prediseñadas y que aquí vamos a las imágenes imágenes en línea pues aquí sí bueno en este caso sí cuento con internet bueno es por ello que aquí me está pidiendo descargar la última versión de internet explorer y todo ello pero bueno simplemente son imágenes de ejemplo lo que más nos importa a mí son estas imágenes que puedo colgar o que puedo mejor dicho arrastrar de mi computadora mira por ejemplo aquí aquí en el segundo menú mira en la pestaña insertar en el panel ilustraciones aquí está la opción de imágenes y aquí aquí y mira se abre el explorador buscando digamos una localización donde se encuentren tus imágenes vamos a entrar aquí imágenes de muestras y vamos a trabajar aquí y mira aquí tengo varias imágenes de muestra a ver qué te parece si elegimos saber una imagen no muy pesada qué te parece este pingüinito ahí está mira sí he hecho clic y luego aceptar y ves y como tú ves la imagen se acaba de insertar bien vamos a eliminarlo sí porque ocupan bastante espacio ya los de esa manera imágenes y busca la imagen que a mí me interese seleccionó la imagen le doy insertar y ya y ahí está la imagen con suprimir puedo borrar la imagen recuerda mira que está la imagen suprimir y lo borré aquí también puede hacer los botones de control z para retroceder acciones y todo ello bien vamos a ver ahora aquí ya tengo una imagen ya insertada sí ahora vamos a ver un poquito de las opciones que tiene esta imagen mira normalmente cuando yo escribo digito algún texto mira pongo mi cursor digamos aquí menos opciones siguen iguales pero qué pasa cuando yo hago clic izquierdo en esta imagen mira incluso mi cursor también cambia se vuelve como un como un rombo digamos dijo clic aquí mira clic izquierdo y mira aquí se habilita un nuevo menú el cual me indica formato si esto corresponde a todos los formatos que puede tener esta imagen de ver veamos la primera opción de correcciones miren en primera opción de aquí bueno aquí tiene correcciones mira en la parte superior clic y mira que hay varias opciones que se puede aplicar de esta imagen mira puedo aplicarle un color oscuro mira basta que yo mi cursor lo pose por digamos las opciones de manera automática se van a se va a ver como una previsualización en la imagen mira señalo este está oscuro señalo este este otro está muy claro si aquí simplemente estoy jugando yo con el contraste ya aquí también con la nitidez ya bueno aquí entonces yo puedo elegir digamos este formato no puedo ponerle un contraste bastante claro si eso como tú has visto se puede servir aquí en la opción de correcciones ya a ver sigamos bajando aguanté podemos ver aquí lo que es color mira cuando puedo cambiar a esto mira si no a esto o a esto o a esto y así o sea hay bastantes opciones no dejémoslo a ver a ver en cuál a ver cuando aparecen algo interesante bueno dejémoslo aquí y entonces pasamos al siguiente luego bueno mejor ya ver que otra opción tenemos ahora tenemos que hemos visto y correcciones si color a ver a ser efectos artísticos aquí tengo algunos otros espejos como tú ves puedo cambiar de los trazos los fondos gran variedad como tú ves a ver elijamos la verdad ninguno porque eso le cabe mucho el aspecto de la imagen dejémoslo solamente ahí ya a ver ahora pasemos a esta siguiente imagen ya los siguientes menús mira voy a elegir esta imagen izquierdo nuevamente a formato ya que a ver veamos a ver a la opción de a ver a ver a ver cambiar imagen a ver sí bueno en cambiar imagen se me gusta se me habilita en la ventana como buscador de imágenes no a ver nuevamente cambiar de cambiar de imagen y aquí abrir la opción de trabajar sin conexión ya bueno para eso yo voy a deshabilitar mi internet unos segunditos a ver esperen por favor voy a deshabilitarlo unos segunditos para que para poder ver esta opción ya a ver quitamos aquí veamos que los cambios se hayan hecho sí ya está vamos aquí entonces nuevamente aquí era cambiar imagen no mira aquí ahora la ventana ya me muestra sin bueno ahora me muestra la opción de trabajar sin conexión mira trabajar sin conexión y aquí me aparece el buscador de imágenes a ver supongamos que yo quiero cambiar ese cual y está por gela insertar y mira ahí está ahora es la opción de cambiar imagen no aquí te puedo poner restablecer imagen esto restablecer imagen es cuando todos aplicar algunos cambios como por ejemplo a esta imagen vamos a aplicar de algún efecto artístico bueno mejor color si más sencillos colores a ver este de aquí si supongamos que yo he aplicado un color no sé otros formatos y yo quiero regresar a como estaba al inicio entonces clic izquierdo en esta imagen nuevamente restablecer y mira regresa a todos los cambios que todavía he hecho anteriormente si bien aquí hay una opción de comprimir imagen bueno esto es simplemente es para ampliar el tamaño de la imagen no tal vez por verla más pequeña si pero esta opción como tú sabes esta imagen tú puedes aumentar el tamaño de esta manera mira yo yo me posiciono aquí en la parte inferior mira clic izquierdo puedo agrandar lo puedo agrandar lo puedo achicar de la esquina que yo desee mira a ver si pongamos esta esquina clic izquierdo no suelto si luego voy hacia la derecha o hacia la izquierda si como yo guste pues en cualquier lado también puedo hacer aquí también puedo rotar la imagen como tú ves aquí mira mi cursor aquí en la parte superior tiene como una especie de flecha en sentido horario hago clic izquierdo y mira puedo rotar la imagen como yo guste o hago clic izquierdo y no suelto el cursor si entonces vamos a apretar control z para dejarlos como estaba al inicio ya bien ahora pasemos a la siguiente si las siguientes opciones aquí tengo una imagen de un anime llamado full metal alchemist vamos a editar algunos formatos o algunas cosas si acá me dice que tengo el menú de estilos de imagen mira seleccionó la imagen como siempre voy a esta pestaña nueva de formato y aquí tengo distintas opciones para aplicar esta imagen me alejamos a ver este si mira mira que le ha ocurrido al contorno de la imagen contorno de la imagen adquirido el modelo que yo he seleccionado no supongo que yo quiero este cuadro también como siempre basta que yo pose mi cursor sobre las imágenes o sobre los estilos y aquí se ve una previsualización de cómo van a quedar mira cualquier modelo como tú ves puede quedar así a ver el que más el más bonito a mí más agradable sería este tal vez o este vas a dejar de aquí ya como tú has visto elijo la imagen y puedo desplegar aquí más opciones si voy a poder seguir desplegando opciones bien siguiente pasemos ahora contornos de la imagen y aquí tenemos una imagen de nuestro buen amigo el hombre araña vamos ahora a aplicarle un contorno a esta imagen vamos a agrandar un poco más para que se puedan visualizar los cambios mira le elijo la imagen voy aquí a contorno si y aquí aplico tal vez elijo algún contorno para que pueda quedar claro elijamos un color allá este es este celeste si se deja notar mira mira te das cuenta que hay un pequeño borde celeste tal vez no está muy claro no es la línea es muy delgada vamos a cambiar eso mira qué te parece si en contorno de la imagen vamos aquí a la opción de grosor mira o sea yo elegí primero este color si ahora yo me voy a grosor mira aquí yo puedo elegir digamos este de 6 6 puntos mira si puede elegir de 4 puntos 4 y medio o de 3 dejamos lo en 3 mira ahí tengo el contorno te puedo cambiar el color no puedo poner negro tal vez rojo o amarillo dejamos lo ahí en azul o en cian creo bien que más tenemos tenemos algunos otros efectos de la imagen como por ejemplo tenemos el tema de a ver de sombra mira puedo puedo mover mi cursor aquí luego me muevo hacia aquí y mira yo puesto mi cursor y mira cómo se van y no los cambios si te das cuenta ocurre una sombra aquí en la parte superior no pues en la parte izquierda bueno los cambios son mínimos pero ahí se puede ver no si también tenemos reflexión una reflexión hacia abajo nota pronunciada más pronunciada y así luego un iluminado que es un brillo al contorno de tu imagen como tú ves basta que yo elija o que yo pose mi cursor sobre estas opciones para que ya se vea la previsualización luego que más tenemos un borde como tú has visto de tres puntos de cinco puntos si mira voy a poner sin bordes suaves luego un bíceps es como un girado en 3d más o menos o que diga como una pequeña vista en 3d si bueno algunas imágenes se puede aplicar bueno aquí aquí se puede ver un pequeño cambio si y finalmente un giro 3d mira puedo ponerlo así así como tú ves puedo basta que yo pose el cursor y ya se ven los cambios no dejémoslo ahí a ver si ahí está bien me parece como tú sabes si es que yo quiero digamos restablecer los cambios voy a formato y aquí restablecer imagen ya a ver qué más podemos editar a ver ya hemos editado diseño de la imagen bueno esto ya está relacionado con smart app no es un tema más creo que es el siguiente tema no me equivoco bueno eso vamos a dejarlo concesado bien ahora vamos a ver un poquito de las opciones que están aquí en el panel tamaño ya aquí en el panel tamaño vamos a ver vamos a elegir a ver esta imagen vamos a elegir esta imagen ya que hay una opción de recortar mira hago clic aquí y mira aquí se habilita en esta imagen seleccionada se habilitan algunos digamos algunas pequeñas reglitas en los contornos y mira qué pasa si hago clic izquierdo aquí mira clic izquierdo aquí mira yo posiciono a miglita como tú ves ahí mira aquí está el cursor normal sobre la imagen y aquí está el cursor sobre la reglita ahora aquí está el cursor digamos que te permite modificar el tamaño de la imagen pero es el tamaño de la imagen no es recortarla si hay diferentes tipos de cursores mira cursor lo posiciono aquí clic y mira si hago clic izquierdo no suelo clic clic y mira puedo desplazarlo de esta manera supongamos que yo quiero dejar solo al pingüinito mira suelto el clic aquí luego clic afuera clic izquierdo y mira si ya está ya he recortado la imagen bien ahora vamos a ver un poquito de las dimensiones de la imagen mira aquí tenemos una imagen de Arequipa del volcán Misti si vamos a modificarle sus dimensiones ya mira elijo yo la imagen como siempre elijo la imagen ok y aquí tengo las opciones de dimensiones aquí me indica que yo le coloque de 6 centímetros de ancho o que diga de alto y 9 centímetros de ancho o que diga 8 de ancho y 6 de alto entonces elijo la imagen como siempre aquí puedo digitar 6 luego aquí digito 8 si y mira ya está la imagen con las dimensiones de 6 centímetros y 8 centímetros claro esto para darle más precisión digamos al momento de imprimir no porque recuerda que esta imagen tú vas a imprimirla y ese tamaño que tú has configurado es el tamaño real que va a tener en una hoja A4 si bien entonces de esa manera podemos cambiar la configuración vamos a pasar a ver a otras opciones a ver vamos a ver ahora mmm el tema de a ver a ver aquí tenemos posición no corresponde a todo esto claro pero antes vamos a ver una opción más ya vamos a copiar a este volcán a ver una otra imagen que tenga ya el pingüinito copiarlo presiono mi cursor por aquí control V y aquí está mi pingüinito oh control Z y aquí bien vamos a ver aquí algo mira quiero mostrarte unas opciones más por ejemplo aquí tengo la opción de girar mira puedo girarlo 90 grados a la derecha 90 grados a la izquierda voltearlo verticalmente o voltear horizontalmente si hay bastantes opciones de gira como tú ves también puedo girarlo con un ángulo específico mira aquí tengo un ángulo puedo ponerle tal vez 45 y mira si bien vamos a entonces quería mostrarte eso si porque si no me equivoco más adelante ya no vemos estos temas ya bien entonces esto vamos a dejarlo aquí ya vamos a restablecer imagen o bueno tal vez vamos a a ver a ver vamos a retroceder esto opciones de giro vamos a colocar esto en cero ya dejémoslo entonces al pingüinito ahí vamos a pasar entonces a la siguiente opción mira aquí tengo un todo un texto siento un texto al azar y aquí tengo una imagen mira aquí tengo la imagen ahora lo que yo voy a usar es esta opción de posición si esta opción de posición que hace mira yo debo elegir la imagen y aquí en esta opción por ejemplo yo puedo elegir mira que pasa con clic izquierdo aquí clic mira donde se ha movido la imagen si posición superior media clic ahí otra posición derecha o en el centro o sea puedo yo cambiar la posición de esta imagen pero solo respecto a esta hoja como todo esto puedo cambiar la posición ya sea superior izquierda superior medio superior derecha y así y así y así bien ahora pasemos a la opción bueno aquí está la opción de rotar bueno ya te lo expliqué anteriormente más bien ahora alinear y distribuir la imagen en relación a otras o a la página bien esta opción si vamos a verla vamos a ver esta imagen vamos a elegir esta imagen de aquí ya mira vamos a trabajar vamos a usar este menú aquí arriba elijo esta imagen mira clic izquierdo y mira alinear a la izquierda si o sea son opciones muy parecidas a lo que es posición mira puedo alinearlo al medio a ver que diga verticalmente a la derecha si puedo alinearlo en la parte inferior hacia abajo si pero en mi opinión más 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 cómodo sin duda es la opción de posición tenemos opciones más fáciles de manejar bueno pero bueno vamos a ver entonces ahora a ver me quedé aquí verdad entonces continuemos a ver aquí tenemos una imagen si a ver si no me equivoco aquí ya voy a ver lo que es ajustar a texto ah bueno entonces aquí también nuevamente yo puedo cambiar la posición de eso de esta imagen como tú has visto posición medio y todo lo demás si la siguiente opción si es importante porque te permite hacer un o sea digamos acomodar tus imágenes según tus textos y lo cual es en mi opinión es una función muy útil mira aquí tengo un texto en este pequeño recuadro tengo dos imágenes una zanahoria y un conejito ahora aquí vamos a ver aquí la primera opción la cual es cuadrado mira o sea mira selecciono la imagen formato de imagen panel organizar y aquí voy a la opción de ajustar texto aquí hay bastantes opciones mira vamos a comenzar con la opción de cuadrado mira elijo cuadrado y mira mira que ha pasado con la imagen mira la imagen puedo desplazarla libremente si mira puedo desplazarla hacia aquí pero siempre respetando digamos un cuadrado en sus bordes ya un cuadrado en sus bordes ahora esta imagen vamos a regresarla aquí mira vamos a regresarla aquí y ahora mira yo voy a cambiar la posición mira porque diga al ajustar a texto voy a poner en línea con el texto mira clic aquí y mira la imagen ahora se ha ajustado digamos según el texto pero esta imagen yo no puedo desplazarla tan libremente mira hago clic izquierdo no suelte el clic y mira arrastro donde sea y no puedo ver digamos una previsualización ya puedo arrastrarla aquí como estaba al inicio si a ver ahora cuadrado nuevamente y mira clic izquierdo no suelte y puedo desplazarla donde yo quiera esa es la diferencia mira cuadrado puedes pasar donde yo quiera en cambio si yo pongo en línea con el texto simplemente se cambia de esa manera ya entonces vamos a regresarlo aquí ahora la siguiente opción es si no me equivoco estrecho ya mira esta opción es un poquito más particular o más bueno el texto se ajusta a los contornos de la imagen pero mira elijo la imagen si ajustar texto estrecho mira puedo desplazarlo libremente pero ahora mira mira como el texto se apega al borde de esta imagen ojo no es un borde cuadrado como en el caso de cuadrado mira cambio a cuadrado y mira el texto pongo estrecho y mira si esa es la diferencia ya y como tú sabes puedo moverla a cualquier parte igual como yo quiera bien ahora vamos a ver la opción de transparente ya mira ya mira clic izquierdo en esta imagen ajustar texto transparente clic y mira puedo desplazarlo libremente si dejémoslo aquí ya vamos a ver ahora bueno esta opción de transparente es muy parecida a lo que es estrecho si te das cuenta igual se respeta los contornos de la imagen más no un contorno cuadrado es un formato similar formato similar ya a ver pasemos ahora adelante del texto allá esta opción también es un poquito más interesante mire aquí también hay opción de detrás del texto mira elijo este conejito voy a darle tal vez un formato cuadrado voy a moverlo aquí aquí ya exactamente ahí ahora una vez ahí voy a ponerlo detrás del texto y mira la imagen se ha puesto detrás efectivamente del texto mira yo también puedo bueno puedo retroceder clic si mira puedo desplazarla donde yo quiera y darle luego detrás si como te das cuenta pero ten cuidado con hacer esto porque a veces el elegir la imagen es un poco complicado porque el cursor puedes perderlo y seleccionar la imagen detrás del texto es poco complicado si mira es por ello que yo te recomiendo que elijas bien la posición y dejarla ahí ya mira aquí yo puedo editarla todavía pero que sucede si yo lo dejo aquí a veces el cursor es difícil un poco seleccionarlo mira te das cuenta si mira ahora no puedo seleccionar la imagen por eso es que es un poquito complicado ya esto vamos a dejarlo aquí nuevamente y ahora la opción de delante es lo mismo mira formato ahora delante del texto mira si puedes pasarlo diremente pero sobre o quería delante del texto bien ahora pasemos a la opción de arriba y abajo mira elijo la imagen vamos a borrar la zanahoria vamos a dejar el conejito aquí vamos a poner arriba del texto si mira arriba del texto quiere decir que se va a colocar efectivamente encima de todo tu texto o en la separación que haya o sea mira aquí hay una separación entre ambos párrafos si entonces si yo muevo la imagen de ahí va a ubicar justo la separación pero que pasa si yo la subo un poco mira ahora el siguiente arreglón ha bajado y la imagen se ha puesto digamos entre la parte inferior y la parte superior de este texto puedo subirla si mira si de esta manera entonces yo puedo ubicar este texto ya sea arriba o debajo voy a ubicar esta imagen arriba o abajo de los textos si y bien a ver transparente ya lo hemos visto modificar puntos bien para esta opción vamos a darle clic derecho aquí vamos a ponerle un formato cuadrado vamos a hacerle clic derecho ya que hay una opción de ajustar texto aquí mira ojo mira primero le doy formato cuadrado si ojo eso es digamos lo que yo te recomiendo primero le doy formato cuadrado clic derecho ajustar a texto y aquí está la opción de modificar puntos de ajuste si mira clic y mira aquí hay unos puntos que corresponden al contorno de esta imagen que pasa si yo este puntito lo muevo aquí este puntito lo muevo así ya vamos a hacer unos movimientos así bien bien claros bien exagerados para que puedas ver la diferencia mira clic izquierdo aquí y la imagen ya está configurada mira que pasa si la imagen yo la posiciono mira mira que está pasando con los bordes mira aquí se está se está respetando digamos las formas o los puntos que yo he modificado no a ver cambiémosle a ver cambiémosle un poco a ver a estrecho a ver para que se quede más claro así mira estrecho ya sea estrecho cuadrado o cualquier o cualquier formato van a respetar los puntos que yo he modificado si vamos a regresar nuevamente ajustes modificar puntos de ajuste mira vamos a modificar este más si mira vamos a hacerle así para que sea más claro clic izquierdo aquí para salir y mira donde sea que yo mueva este texto se van a respetar esos puntos si bien entonces hasta aquí nos hemos terminado esta primera parte de formatos de imágenes ya espero que te haya quedado claro todo esto recuerda cualquier duda puedes dejarlo en los comentarios o bueno escribiendo en mi correo si entonces como te digo esta es la primera parte de lo que son imágenes bien vamos a continuar entonces ahora con esta opción o bueno con esta opción de imágenes pero ahora vamos a ver lo que es lo concerniente a forma bien bien entonces para eso bien vamos a continuar entonces bueno vamos a presionar un enter aquí vamos a crear un pequeño espacio y quiero que veas la opción de formas miren aquí hay la opción de insertar al lado de imágenes al lado de tablas al lado de imágenes en línea que hemos visto al lado de esmarar de gráfico entre todos está la opción de formas miren clic izquierdo aquí en el panel de ilustraciones aquí mira aquí tengo distintas formas que puedo insertar yo o sea mira supongamos que yo quiero insertar esta carita feliz mira mira mi cursor como ha cambiado si hago clic izquierdo y mira no suelto el clic lo desplaza a un lado mira ya tengo suelto el clic y mira aquí tengo una carita que es la forma que yo he elegido si y ahora mira esta forma se ha convertido en una imagen porque mira tiene todos los formatos bueno tiene los formatos muy parecidos a los de una imagen tiene lo que es contorno efectos que ya has visto tiene lo que es girar cambiar las dimensiones ajustar texto ya sabes oposición también bueno como te digo son son cosas muy parecidas a las que has visto en imagen si pero mira esto es lo que vamos a ver el día de hoy vamos a continuar con esto con lo que son formas bien entonces ahora vamos a aclaro mira que hay nociones más que te dice con shift y con control mira vamos a insertar nuevamente otra imagen mira insertar te parece si inserto ahora a ver este simbolito mira yo lo mantengo presionado ahora clic izquierdo y mira la imagen está siendo digamos perfectamente dimensionada si esto se logra cuando yo presiono shift ya pero mira también quiero que te des cuenta de que esta imagen está aumentando sus dimensiones en base justo a esta esquina en base a esta esquina porque es el primer clic donde es el primer clic que yo he hecho ahora mira quiero que veas la misma imagen pero insertada sin el shift mira quiero que te des cuenta mira aquí está clic izquierdo y mira puedo desplazar libremente donde yo quiera haciendo que se vuelva tal vez una elipse ¿no? mire ¿si? ahora la siguiente opción con control mira insertar formas a ver veamos otra forma ya veamos no lo empezamos con el mismo símbolo para que te quede claro mira mantengo presionado control no lo suelto ahora clic izquierdo y mira o sea lo que yo he hecho es que justo mi inserción de imagen comience en el punto o que digamos el centro de mi imagen sea el punto donde yo he hecho clic recuerda que yo he hecho clic aquí y luego he movido hacia allá ahora mira nuevamente vamos a repetir pero ahora presionando shift mira shift clic izquierdo y mira mi origen se ha tomado el primer clic que yo he hecho ¿si? y la imagen sale completamente perfectamente dimensionada ¿ya? bien esas son las diferencias que se hacen en lo que es inserción de imágenes ahora vamos a ver esta imagen mira a ver vamos a crear me pide aquí que crea este triangulito bueno que crea esta imagen ¿no? para eso mira vamos a a ver vamos a hacerlo vamos a hacer exactamente esta forma creamos un espacio aquí para poder tener bueno obviamente espacio insertamos vamos a insertar ahora un triangulito ¿si? se me ocurre este clic así a ver yo creo que ahí estaría aquí ¿bien? ahora insertar ¿qué más? insertar un círculo me dice bien entonces un círculo a ver veamos insertémoslo ahí ¿ya? ahora ¿yo qué voy a hacer? voy a hacer que este círculo coincida con el de aquí mira vamos a dejar exactamente aquí ya mira si yo quiero moverlo de manera delicada o digamos manera claro muy delicada o sea pequeñas instancias puedo sesionar la imagen y presionar ojo debe estar esto en formato en formato detrás del texto cuadrado cualquiera ¿sí? y mira selecciono esta imagen y me puedo presentar las direcciones izquierda izquierda derecha derecha izquierda izquierda así a ver creo que estaría por aquí ¿no? ahí más o menos ya casi se asemeja casi de hecho creo que mi opinión ya está ¿qué falta? simplemente quitarle los colores ¿no? mira voy a elegir esta imagen mira elijo la primera imagen de arriba y le cambio el color mira aquí tengo la opción de relleno puedo ponerle un relleno verde amarillo lo que yo quiera ahora colocamos de amarillo ¿ya? también puedo modificar el contorno mira clic izquierdo contorno puedo ponerle tal vez un contorno rojo dejemos el rojito ahora este círculo de abajo de esta elipse vamos a cambiarle relleno vamos a ponerle un relleno tal vez verde y un contorno de forma azul o bueno cian azul mejor ¿sí? de esta manera bien ahora aquí también hay algo interesante que quiero que veas mira ¿por qué este que veas? mira ¿por qué esta imagen se ha sobrepuesto sobre la otra? si bien yo la he creado después quiero que entiendes que eso también se puede cambiar mira puedo hacer yo clic en esta imagen clic derecho y aquí hay una imagen que me dice enviar al fondo o traer al frente mira ¿qué pasa si yo clic izquierdo aquí enviar al fondo? mira mi triángulo se sobrepone hacia mi imagen ¿por qué? porque yo he configurado que se envía al fondo de todas las imágenes que hay ahora mira clic izquierdo al triangulito bueno clic izquierdo ahora clic derecho y ahora voy a la opción de enviar al fondo ¿sí? mira de esta manera yo puedo jugar con eso con dos imágenes ¿bien? ahora yo quiero que esté exactamente como esta ya pues entonces la selecciono voy a relleno y aquí busco la opción de sin relleno luego voy a contorno y yo le pongo bueno puedo ponerle un color negrito y tal vez puedo cambiarle el grosor mira puedo ponerle ese grosor ¿sí? ya está muy parecido ¿verdad? este de aquí ahora vamos a ponerle eh a ver a ver diseño no a ver ¿cuál sería? formato relleno de forma sin relleno contorno de forma este color negrito pero el grosor que sea este ahora mira yo lo he puesto sin relleno ¿no? si yo quiero cubrir digamos esa línea que se ve ahí del triangulito yo puedo ponerle un relleno blanco y mira ya lo digamos ya lo cubrí ¿sí? ahora ¿qué también puedo hacer? puedo agrupar esto mira puedo seleccionar ambas imágenes ¿sí? y voy a clic derecho y aquí hay una opción que me dice bueno nuevamente nuevamente elijo esta elijo esta y ahora mira mi cursor tiene que estar de esta manera de selección de imagen clic derecho y mira aquí hay una opción de agruparme clic y mira ahora las imágenes se han vuelto como una sola ¿sí? ahora mira clic derecho nuevamente recuerda mi cursor debe estar con este simbolito digamos con este pequeño símbolo de rombito clic izquierdo clic derecho agrupar ahora desagrupar y mira ahora son dos elementos el círculo y el triangulito ¿sí? bueno aquí te da las dimensiones que puedes colocar recuerda que seleccionando esta imagen puedes ir a formato y aquí puedes cambiar las dimensiones ¿sí? bien como tú has visto tiene sonido muy parecidas a lo que son imágenes las seleccionas de imagen por supuesto que puedes cambiar la posición ok ajustar el texto posición traer adelante enviar atrás y también puedes cambiar de relleno contorno y efectos también de forma mira aquí te puedo cambiar efecto luminoso esa es la más clara ¿no? mira ¿sí? control Z para regresar y mira o sea tiene las mismas opciones de imágenes quiero que entiendas eso bien ahora vamos a ver ahora el tema de modificar solamente contornos ¿ya? lo que hemos visto antes vamos a aplicarlo nuevamente mira selecciono esta imagen formato vamos a aplicarle a ver un relleno verde un contorno azul y un contorno de mayor grosor así ¿ya? ahora selecciono también esto mira vamos a ver aquí como todo esto aquí puedo cambiar las opciones ¿sí? pero también aquí yo puedo tener algunas opciones ya que trae digamos el Word por defecto mira puedo elegir esta tal vez esta tal vez esta o esta a ver se me ocurre este ¿sí? esto está un poco interesante pero ahora mira aquí tienes unas letras ABC que significa que hay un texto dentro de eso que tú puedes ingresar un texto dentro de una forma ¿cómo puedo insertar un texto? simplemente hago clic derecho y aquí voy a la opción de insertar que diga agregar texto agregar texto clic izquierdo y mira adentro yo puedo colocar tal vez hola soy Juan Carlos soy Juan Carlos ¿ves? puedo elegir el texto puedo cambiar el formato de este texto puedo ponerle un color azul mira cuando yo elijo este texto se habilita esta opción de estilo de WordArt mira puedo ponerle un color puedo ponerle tal vez una pequeña sombrita ¿me equivoco? crear una sombrita verde también unos efectos como las imágenes ¿sí? y también aquí puedo elegir algunos estilos por defecto mira puedo elegir este estilo este a ver ¿cuál estaría bien? creo que este rojito está bien ahí está mira si te das cuenta también puedo modificar la iluminación del texto puedo ponerlo así o bueno como yo guste ¿no? también puedo crear un vínculo bueno esas son otras opciones que vamos a ver más adelante ya puedo cambiar configuración al medio y todo ello ¿sí? a ver esta tercera imagen a ver vamos a darle algún efecto a ver si me ocurre tal vez a ver a ver ¿cuál podría ser? rotación 3D esto ¿no? a ver vamos a darle click a ver vamos a ver ¿qué otros temas podemos hacer? oh no a ver a ver a ver insertar título a ver a ver ¿qué más opción nos podemos ver? ¿qué rinclo? vamos a verlo después bueno vamos a cambiar lo que está aquí activo así vamos a elegir otro formato no corre bien ahora vamos a ver lo que son rellenos de forma vamos a ver vamos a ver unas opciones más elijo esta relleno de forma ahora mira aquí hay opciones de rellenos o sea aparte de elegir colores también puedo elegir yo una imagen mira clic izquierdo imagen trabajar sin conexión quiero yo arrastrar las imágenes que yo tengo si a ver nuevamente esperemos aquí le doy cargar cargar a ver nuevamente hasta que se deshabilite mi internet oh vaya ahora si nuevamente selecciono esto clic derecho recuerda que tu cursor debe estar con esta forma de rombo clic derecho y aquí la opción de ¿cuál estamos viendo? ah que diga aquí en relleno aquí instalación de imagen trabajar sin conexión yo puedo elegir cualquier imagen a ver elegimos esta ¿sí? esta es muy pesada bueno no hubo ningún problema imagen se ajustó a la forma ¿no? me pude insertar una imagen a ver el siguiente veamos otra opción relleno tal vez a verde degradado a ver esta opción de degradado de azul a ver ahora cambiémoslo a un verde a ver no a ver degradado color azul o sea puede elegir cualquier color ¿no? mira cualquier opción de degradado a una esquina u otras ¿no? a ver ¿qué más? siguiente opción a ver veamos la opción de textura aquí hay bastantes texturas ya propias del Word ¿no? como por ejemplo estas gotas de agüita o veamos a ver otro contorno otro que diga relleno vamos a ver textura tal vez algo como maderita simulando madera otro relleno a ver de más colores a ver bueno esto de esto dejemos ahí a ver vamos a elegir otra opción de degradado vamos a ver más degradado si es que hay bueno a ver vamos a ver relleno con degradado ya mira esta opción es una opción ya más a ver digamos más propia o más un poco más como decirlo un poco más profunda de lo que son colores si mira voy a hacer esta ventanita aparece cuando yo hago eso mira si no me equivoco también puedo hacerla formato de forma si clic derecho formato de forma y aparece esta ventanita y mira aquí están los efectos que todos viste aquí aquí están los rellenos que todos viste aquí mira relleno sólido degradado con imagen bueno u otros pero mira aquí está digamos una opción un poquito más detallada de lo que son degradados mira voy a ir a ver con esta imagen mira aquí hay una opción de vamos a ver lo que es relleno con degradado mira la cosa es con relleno sólido mira aquí hay relleno sólido y por ejemplo un color cualquiera como has visto nada nuevo si puedo también cambiar la transparencia pero bueno ahora vamos a ver la opción de relleno con degradado esta opción si es interesante mira puedo mover estas flechitas de aquí mira mira hago clic izquierdo en esta primera flechita luego yo voy aquí a la opción de color mira que pasa si le pongo un color amarillo luego voy a la siguiente flechita la selección mira mira como su borde cambia en naranja ahora aquí elijo un color celeste voy a hacer la siguiente flechita clic izquierdo un color morado y luego al último un color rojo mira como mira el relleno que tiene esta imagen relleno con degradado si aquí también puedo cambiar otras opciones como por ejemplo el ángulo en el que se rota mira el lineal o radial o rectangular bueno aquí hay otras opciones bien entonces aquí entonces podemos cambiar esas opciones como tal puedo ver relleno con degradado relleno con imagen también aquí puedo ver la opción de archivo busco una imagen la que yo quiera de igual manera puedo cargarla y ya está relleno con trama que tú has visto ahora mira este relleno con trama es un poco diferente a lo que hemos visto aquí esta es la textura esta es la textura esta es trama esto se ve muy es muy similar a lo que se ve en autocad en autocad también hay esta opción de hatch o de textura mira puedo elegir esta mira si no tal vez este puedo cambiar el color ya si mira si bien entonces hasta aquí entonces esta primera parte ahora aquí este bueno estos efectos ya hemos visto sombra iluminación giro 3D y todo esta opción tal vez será nueva de trama y bueno y sólido con sólido con degradado si entonces esto vamos a cambiarla de manera rapidita para que se puedan visualizar los cambios ya vamos a dejarlo azul y aquí esto si vamos a dejarlo en rojo ya a ver ahora vamos a ver ahora los contornos de las formas mira vamos a elegir esta formita vamos a ver ahora más opciones de contorno mira voy aquí formato contorno y aquí vamos a elegir la opción de primero que nada vamos a darle un grosor ya vamos a darle este grosor si ahora que más vamos a ver vamos a vamos a darle un estilo un estilo a este contorno ya vamos a ver aquí contorno mira aquí puedo cambiar la opción de guiones mira aquí en guiones yo puedo elegir guiones separados tales líneas ¿dónde es este? a ver este hay que cambiarla a ver este hay que darle un relleno no relleno no contorno un color azul a un grosor si y simplemente aquí puedo cargamos más líneas a ver ya a ver veamos una línea sólida es la que has visto ¿no? vamos a una línea con degradado si es la misma opción mira si te das cuenta puedo cambiar los colores de esta línea mira primera celeste arriba va a estar celeste al medio va a estar verde al siguiente otro celeste y al último tal vez en rojo si mira situación de línea con degradado es la misma opción que tú si te das cuenta a ver el siguiente ¿qué otra opción puedo tener aquí? a ver contorno de forma a ver esta es mi situación de puntitos si pero ahora vamos a cambiarle el grosor vamos a hacerle un poquito más notorio esos puntitos así también puedo cambiar el color como tú ves como tú sabes mira voy a ponerle tal vez en rojo y finalmente creo las opciones de de este ¿cómo se llama? de efectos de forma mira elijo esta formita vamos a darle un efecto ¿sí? vamos a colocarle este efecto iluminado ¿sí? al siguiente a ver otro efectito a ver aquí abajo es tal vez una rotación o tal vez alguna sombra o tal vez otra ahí está bueno ¿sí? bueno así como tú las puedo cambiar bastantes opciones mira aquí es también la opción de agregar texto que tú has visto anteriormente o sea mira yo voy a insertar esta forma y voy a agregarle texto a ver estas opciones esto es de aquí voy a borrarlo creo que está de más o si no este voy a cambiarlo mira voy a clic aquí y mira he insertado yo este rectangulito de esta forma ahora mira como tú sabes en las esquinas tengo estas opciones mira clic izquierdo y puedo agrandar el tamaño ¿no? podemos modificar el tamaño como yo quiero o también presionando shift puedo cambiarlo de manera digamos respetando las dimensiones mira ¿sí? control creo que también hacía otra variación si no me equivoco ah claro mira control te aumenta el tamaño desde el centro mira ¿sí? vamos a dejarlo ahí ¿ya? recuerda que para ver las cosas yo mantenía presionado shift y luego también mantenía presionado el botón de contra ahora mira aquí también hay un pequeño cursor amarillito o pequeño símbolo amarillito es vértice amarillito el cual yo puedo cambiarlo mira esto va a afectar el radio de curvatura de esta esquina mira puedo hacerlo puedo mover el clic izquierdo y lo desplazo mira lo desplazo así o tal vez hacerlo un poco más más pequeño ese radio tal vez ahí ¿sí? puedo modificar yo esos radios ¿ya? cada forma tiene también esos pequeños vértices amarillitos como tú ves son diferentes ¿ya? pero bueno vamos a ver ahora la opción de agregar texto mira clic derecho agregar texto ¿sí? vamos a colocarle unidad enter 1 ¿sí? selecciono esto vamos a aumentarle tamaño a ver vamos a quitarle un poco este más que todo este 1 ¿sí? más que todo vamos a aumentarle el tamaño vamos a quitarlo ahí vamos a ponerle negrita ¿sí? para que esté un poquito más claro a ver ¿qué más? a ver ya está muy parecido la verdad ¿no? simplemente hay que ponerle negrita a ver yo creo que ya creo que ya quedó ¿sí? es la misma imagen que está ahí a ver ¿qué más tenemos? vamos a ver formato no forma de autoforma vamos a ver clic derecho clic derecho clic derecho sobre la forma y seleccionar clic derecho ¿sí? aquí está la de ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? a ver a ver a ver a ver me dice clic derecho sobre la forma y seleccionar formato autoforma bien a ver busquemos formato de forma antes te está mostrando este menú que yo te mostré anteriormente ¿no? mira es un menú como te digo un poco más detallado respecto a la forma de esta imagen o sea puedo editarlo un poco más como tú has visto puedo colocarle una imagen como tú sabes el archivo supongamos el koala ya está sobre esta imagen o puedo poner un relleno sólido un color que yo quiera un relleno con degrado como tú has visto ¿sí? simplemente eso es lo que te dice aquí o sea que yo puedo editarla de manera un poco más detallada ¿ya? bien esto vamos a borrarlo ¿sí? ahora ¿qué también puedo lograr con esto? mira puedo insertar yo formas y crear pequeños diagramas mira aquí digamos vamos a crear un pequeño mapa conceptual mira vamos a vamos a copiar esto esto vamos a mira ¿cómo yo puedo copiar esta imagen? mira selecciono esta imagen control-c voy aquí control-v y mira es una manera de copiar sí, está bien es válida pero mira también puedo hacer esto mira clic izquierdo aquí mantengo presionado control hago un clic no lo suelto arrastro a un lado y mira ahora aquí recién el clic lo suelto y mira y también suelto el botón control y crear una copia ¿sí? y mira yo voy a alinearlo acomodarlo ahí mira con las direccionales como tú sabes podemos verlo así ajá esto vamos a dejarlo aquí esto vamos a ver control-c aquí control-v esto vamos a copiarlo aquí ahora yo voy a insertar una flecha ¿sí? insertar eso también está en formas mira insertar formas aquí hay una opción de flecha mira clic izquierdo clic izquierdo aquí y ya está ya tengo la flecha esta flecha también puedo cambiarla puedo ponerle color negro este círculo también puedo cambiarla no puedo ponerle un contorno de forma tal de azul y bueno como yo quiero ahora faltaría la flecha para este lado ¿sí? aunque esto sería más un mapa mental ¿no? pero bueno vamos a darle a insertar formas sí flechita formas sí flechita recuerda también que las formas que tú has usado están aquí usadas recientemente ¿sí? dije aquí creo que lo cancelé ahora sí clica aquí clica ahí contorno de forma tal vez un rojo mira puedo ponerle grosor ¿sí? todas las opciones que tú has visto puedo cambiarlas ahí sin ningún problema bien ahora vamos a ver la opción de agrupar y desagrupar que también hemos visto ya antes ¿sí? pero ahora mira vamos a crear este pequeño dibujito o forma de pez ya a ver ¿cómo lo hacemos? a ver mira hay que definir las formas que se han empleado aquí por ejemplo yo aquí yo veo un círculo acá hay otro círculo esta es una forma buena tendré que buscar esta forma parece como un arco claro y aquí tengo un triangulito bien vamos a insertar esas formas y luego darle bueno vamos a cambiar y formar esto ¿sí? mira vamos a darle insertar a ver formas primero comencemos con los círculos ¿sí? creo que el círculo sería algo así ya ya tengo el primer círculo vamos a darle un relleno amarillo contorno negro un contorno de menor grosor ahí estaría bien ya casi ahora ¿insertar qué? un segundo círculo ¿sí? un círculo ajá en esta forma claro ajá relleno de forma no ¿qué colores? eso es morado ¿no? claro es morado contorno sin contorno dejémoslo yo bien ya tengo ahí más o menos ¿qué más? insertar un triangulito a ver ese triangulito vamos a insertarlo a ver un poco chato digamos ¿no? o bueno una altura menor entonces ahí estaría bien ahora ¿qué puedo hacer? puedo rotarla aquí mira girar 90 grados a la izquierda ahí ya está ya tengo entonces esto lo posiciono aquí simulando sus aletitas ahora ¿qué le hago? le coloco un color verde relleno verde un contorno negro bueno opciones que tú ya has visto grosor grosor mínimo y ahora busquemos su aletita que diga su aletita sería a ver esa forma de arco bueno esa forma sí vamos a ver dónde está insertar forma a ver cuál es la forma que se asemeja a esa aletita ah ya creo que es esta mira arco en bloque le dije aquí y mira yo creo que ahí estaría ya a ver vamos a darle relleno rojo contorno negro grosor esta línea ahora lo rotamos ahí más o menos y ya quedó casi casi bien entonces ahora yo ya tengo las formas ahora no sabes que yo puedo agruparlas mira selecciona esta para seleccionar una imagen luego otra puedo mantener presionado el botón control mira mantengo presionado control primero seleccioné una imagen ¿sí? selecciono esta imagen clic izquierdo luego mantengo presionado control no lo suelto el control ahora mira clic izquierdo aquí cuando mi cursor cambia de esta manera mostrándose un pequeño una pequeña cruz negrita quiere decir que estoy sobre una imagen ahora clic izquierdo presioné la otra imagen ahora mira ahora esta otra imagen la rojita y luego el ojito ya tengo las cuatro imágenes ahora mira mi cursor tiene que estar con ese pequeño rombito para hacer clic derecho y aquí hay la opción de agrupar y mira ya tengo efectivamente la forma o la fotografía de este pescadito creo que faltaría girar un poquito más la aletita pero bueno son detallitos mínimos bien aquí tenemos la opción de girar que ya hemos visto también puedo elegir la imagen la forma clic derecho aquí o clic izquierdo y aquí girar la derecha izquierda más opciones de giro aquí puedo ponerle a ver 45 se me ocurre sí o sea puedo girar de bastantes maneras ¿no? a ver dejémoslo esto así dejémoslo ¿ya? bueno aquí te dice que puedes sacar copias como tú has visto presionando control modificar el relleno el control y todo ello bien vamos entonces a terminar con esta última opción de modificar ¿no? esto traer adelante traer al fondo bueno mira vamos a entonces a crear vamos a poner esta imagen sobre la otra vamos a colocar esta aquí clic izquierdo hacia abajo y ya lo como clic izquierdo hacia arriba o que diga flechito hacia abajo direccionar hacia abajo o hacia arriba para moverlo de manera delicada para este vamos a colocarlo aquí o tal vez aquí ahí ¿sí? ahí a ver a ver a ver clic derecho traer al frente ya también voy a hacer lo que tú sabes de la otra manera haciendo clic derecho y simplemente enviar al fondo ¿no? enviar atrás o que diga enviar enviar al fondo ¿sí? este si yo quiero puedo enviarlo también al fondo al fondo ¿sí? enviar nuevamente esto puede enviarlo al frente o haciendo un triangulito clic derecho enviar al frente ¿sí? de esa manera y bien entonces vamos a continuar ahora con lo que con lo con esta tercera parte de este de este sesión número 8 de este curso de Word básico ¿ya? si bien las primeras partes eran insertar imágenes formas la segunda parte esta tercera parte solamente trata de símbolos ¿sí? por lo cual va a ser una va a ser un video bastante breve ¿no? porque esta opción de símbolos simplemente es conocer los símbolos donde se ubican y ya bien a ver entonces comencemos ¿sí? bien estos símbolos se ubican ¿dónde? primero en la pestaña insertar luego te vas aquí al panel que tiene el nombre símbolos y aquí está la opción de ecuación y símbolo ecuación vamos a ver en otro video ¿sí? lo que nos importa ahora es símbolos mira aquí tengo todos los símbolos que puedo insertar a ver vamos a trabajar aquí mira ¿sí? aquí vamos a vamos a dar la opción de insertar mira aquí hay unos símbolos que son digamos los últimos símbolos que se hayan insertado ¿sí? los últimos que se hayan insertado pero si yo quiero buscarlos buscar digamos más símbolos me voy a la opción de aquí bien aquí hay una nueva ventana en la cual aquí hay una pequeña un pequeño menú desplegable en el cual puedo ver bastantes opciones como por ejemplo SRI SUR SURVIVOR MONOX MONO TXT que diga o sea hay un montón un montón de cantidad de ventanas y cada ventana contiene algunos símbolos ¿sí? como te das cuenta la mayoría son simplemente estilos de de texto o sea digamos formatos de texto como digamos Comic Sans o Arial o sea todas las letras están con ese estilo y todas esas letras tenemos los grupos que contienen símbolos digamos diferentes a letras o a números aquí tenemos la opción de Webdings mira aquí Webdings ya hay ya hay una gran variedad de símbolos mira por ejemplo un símbolo del hombre bueno de una araña unos lentes una copita no que claro una copa bueno infinidad también los símbolos para reproducir bueno en el caso de un reproductor bueno como tú ves pequeño escudo bicicletas y aquí puedo ir bajando ya que hay más estilos entonces entonces el nombre que contiene estos estilos se llama Webdings también puedes buscar la otra opción de Windings mira aquí también hay otros estilos de flechas u otros también Windings 2 y el 3 ¿sí? esas son las cuatro opciones que contienen mayor mayor cantidad de símbolos que que son diferentes que son diferentes a simples letras o números bien por ejemplo mira vamos a elegir a ver esta arañita mira vamos a darle insertar mira solamente yo elijo esto elijo izquierdo insertar y mira aquí ya se insertó donde estaba mi cursor le doy cerrar y mira esto es como una letra ¿no? mira puedo ir a inicio puedo aumentarle el tamaño puedo cambiar el formato bueno no más que el formato el color mira puedo ponerle un color tal vez rojo tal vez algún borde o mejor dicho algún algún relleno al fondo ¿no? puedo subrayarlo bueno simplemente esto es como una letra ¿no? como un carácter una letra un número o sea puedo editarla de esa manera ojo no es una imagen ni forma ni nada es simplemente como un carácter un texto ¿ya? bien entonces de esa manera yo puedo insertar como tú ves bastantes símbolos ¿no? puedo insertar digamos algún símbolo de disquete un símbolo de una carpetita caritas y bueno gran infinidad bien ahora lo que nos pide aquí digamos o bueno la forma de practicar es simplemente crear estos símbolos ¿no? bueno yo solamente voy a crear estos dos primeros ya por el tema de tiempo ¿sí? ya que estos demás son muy parecidos a estos ¿sí? basta con crear estos dos para que los demás ya puedan ser creados bueno si tú cuentas con el tiempo y bueno podrías hacerlo ¿sí? la verdad son sencillos pero bueno vamos a comenzar entonces con esta pequeña calaverita esto vamos a achicarlo un poco más ¿sí? así a ver esto vamos a llevarlo aquí abajo ¿sí? aquí vamos a comenzar bien aquí vamos a insertar entonces primero vamos a insertar una forma a ver esta forma de aquí podría ser un rectángulo con las esquinas cortadas ¿sí? pero simplemente rotado podría ser eso mira vamos a buscar aquí un rectángulo este podría ser ahora si yo quiero que se cree con las dimensiones uniformes como un verdadero cuadrado entonces yo presiono shift ¿sí? mira ajá así más o menos hasta ahí creo ¿ya? a ver esta forma ¿qué más puedo hacer? a ver lo desplazo un poco hacia arriba ahí ya puedo rotarlo aquí mira se me ocurre rotarlo hasta ahí ¿ya? ahí ya tengo la forma ¿ya? ahora ¿qué más podría hacer? primero el contorno ¿no? a ver vamos a ver ¿qué más? formato allá contorno vamos a ir al contorno y vamos a buscar aquí líneas y ahora vamos a buscar más líneas ¿sí? aquí hay una bueno una opción la cual es esta ventana de aquí en la cual yo veo más opciones de línea mira puedo configurar digamos una línea doble en este caso creo que es esta ¿sí? vamos a darle a aceptar sí ¿verdad? es un tema muy parecido casi ahora ¿qué más? el relleno el relleno vamos a cambiarlo a rojo ¿ya? ya tengo eso ahora podría insertar mi agregar texto y aquí voy a agregar voy aquí a la opción de insertar y aquí insertar símbolo y aquí voy a buscar esta calaverita que ya la tengo aquí pero mejor yo voy a buscarla en todos los símbolos para que tú te ubiques de dónde se encuentra esa calaverita esa calaverita si no me equivoco se ubica aquí en la opción de Windix si no me equivoco ah sí aquí está le doy insertar aquí ya apareció muy pequeño pero ya apareció sí mira ya apareció cerrar selecciono esto le doy a inicio le aumento el tamaño a ver hasta un tamaño considerable ahí podría ser creo a ver dejámoslo ahí más ¿ya? enter para crear el texto peligro mira ahora yo disminuyo disminuyo el tamaño tal vez ahí y escribo peligro sin duda está muy grande no puedo puedo reducir el tamaño así ahí está centro ajá ahora este también podría ponerlo centro y ya está a menos este podría aumentarle un poquito más el tamaño podría meter también aquí ingresar los números mira a ver si me ocurre 30 32 32 creo que podría ser selecciono todo esto ahora le doy yo un color un color blanco claro y ya está mira ya está muy parecido a este solamente veo la única diferencia es que tal vez tal vez el contorno pero bueno solamente es un estilo de línea eso vamos a desplazarlo aquí ¿ya? ya tenemos una primera forma imitando o copiando este pequeño letrero ahora veamos el siguiente ¿sí? vamos a insertar de igual manera este mismo rectángulo ajá así bueno yo quiero que tenga los unífonos puedo seleccionarlo y aquí configurarlo ¿cuánto podría ser? 3 3 claro ahí estaría bien 3 3 ¿sí? ahora clic derecho agregar texto ¿sí? aquí ya viene agregar texto voy nuevamente la opción de insertar insertar símbolo más símbolos yo voy a buscar este simbolito de fumar ese sí no me recuerdo dónde está vamos a buscarlo ¿sí? allá bueno después de una larga búsqueda efectivamente aquí está cerrar bueno parece que tiene una forma diferente parece que ya está más claro agrandar texto mucho ahí podría ser enter y aquí disminuir texto vamos a ver tal vez un 14 no fumar no muy grande pero bueno vamos a quitarle el tamaño selecciono esto más pequeño más pequeño centro ahí podría ser este simbolito también centro ¿sí? y ahí está vamos a darle como tú sabes un color vamos a elegir un color tal vez rojo también indicando como como peligro ¿sí? aunque mejor sería un amarillo que es advertencia colocar un amarillito ya ese entonces ya entonces de esa manera entonces como tú ves puedes insertar símbolos dentro de formas y crear así algunos pequeños letreros los cuales bueno son muy interesantes ¿no? por lo que estás viendo también se podría crear este de damas ¿no? como tú ves aquí la textura bueno simplemente es cuestión de buscar relleno de textura y listo ¿ya? bien entonces aquí entonces acabamos acabamos completamente todo esto de de símbolos que diga de claro de símbolos ¿sí? imágenes formas y símbolos estos tres temas los hemos visto ahora ¿sí? bien entonces vamos a continuar luego ya con otro otro tema de este capítulo o este curso de Word básico si este video te gustó recuerda suscribirte a este canal de YouTube darle like a este video compartirlo eso me ayuda bastante para continuar con todo esto también recuerda que si tienes alguna duda respecto a estos cursos puedes escribirme a las redes sociales que estarán en la descripción de este video o tal vez simplemente dejarlo en los comentarios muy bien yo soy Juan Carlos y te veré en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!